Pisa Tiro Malomino Gonzalo Malomino Es el gigante Mario Mendoza Super gigantes del Marín Centro digitales 72 es Calvín Congarín Pachamaria Pachamaria Salvo Pachamaria Pichar Tiempo Mira lo que sé yo Tengo mi corazón Lo sé Lo más paga La visita Mira No sanar su serenidad Sangra el dolor Lo deserir Lo más paga Tengo fe Cuento Tengo un socio Dos múmeras a veces Quedarse en cuatro días Se meten Como un Porré pues muchas veces como un juguete así como así como un juguete oiga muchas veces no saben lo que quieren hasta que el juguete lo pierden vamos 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 mira lo que va a ser ya vamos 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 No las partes del mundo Me confyamos mi vida No te aseguro No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides En tus mentiras ¿Dónde se quedó? En tu timonía Que su mamá ¡Feliz amigo de Sergio! ¡Que su mamá no! ¡Que me arregle! ¡Sí! ¡Toda una vida! ¿A quien? ¡La de la noche! ¡Claro, Dani! Vino... Barondino ¿Que me venga a ser yo? ¡Que su mamá! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las vasas! ¡Arriba las mujeres! Y la mano se rida, la mano se rida La mano se rida, la mano se rida La mano se arrida, la mano se rida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!